¿Qué onda raza? Aquí andamos en un nuevo video para mi canal Ya saben, ya tiene tiempo que no grabo un video, así que pues ya estamos aquí, ¿no? Estamos en este, ya saben, donde siempre, ¿no? En el humilde Jairus Automotriz El mejor taller de playas de Tijuana, nunca lo olviden Pero yo sé que ahorita están impacientes Ya saben a lo que viene Saben a quién quieren Y pues aquí estoy yo, ¿no? Para darles lo que quiero Ay, ay, ay Hasta la verga, Juan, no quiero que me grabes hoy Hasta la verga ¿Cómo estás, Mario? Mario los extrañaba, me dijo Oye, Juan, ¿no tienes ganas de grabar un video hoy? Porque yo tengo muchas ganas de hablarle con la gente Y pues aquí estamos, ¿qué onda? ¿Cómo estás, Mario? Ya ven, que los extraño mucho Bueno, vamos a dejarlo tantito en lo que se hace sus cosas ahí de Mario Gómez Y vamos a ver, vengan por acá, vénganse, caminemos Bueno, me dirán, ¿qué hiciste, Juan? ¿Qué has hecho por el momento? ¿Qué onda? ¿Qué acontece? ¿Por qué no has grabado videos? Bueno, la verdad es que no he grabado videos porque no me da tiempo ¿Por qué? Porque hemos tenido los días ocupados, ¿no? Ahorita vengo de pintar, como se pueden dar cuenta Porque pues así está el baile, ¿no? Y nosotros así nos arreglamos, amigos Y dirán, ¿qué pintaste? Bueno, pues pinté dos piezas Pinté esta cosa Y pinté esta cosa Que por cierto Tiene un chisme Le mata Metales sobra, compañero Guáchense, guáchense Ay, no, no Esta cosa deslumbra Es que, es que Metales sobra Esta Sí, ajá Y dirán, ¿de qué carro es? Pues de esta cosa Que realmente Desgraciadamente A mis ojos Esto No se parece En nada a esto Pero bueno Vamos de regreso Con el increíble Ay, mírenlo Ahí está Ahí está El mejor El número uno Agarra Se pone Se posiciona Mírenlo, mírenlo Esquiva Esquiva Y aquí está Mario Gómez ¿Cómo estás, Mario? La gente le huele verga ¿Eh? Dijo que está bien Un gusto Ya tenía ganas De grabar videos ¿Sí o no, Mario? Un gusto Son unos pendejos ¿Ven? Que los extrañaba muchísimo Lo que está diciendo Acá el compañero Mario Gómez Y, ajá Y así nos arreglamos ¿Y qué onda, Mario? ¿Cómo te trata la vida? Háganse la verga Pues ya saben Lo que dicen Entre más tratados Más vida, ¿no? Y la envidia En su máximo esplendor Pero bueno No venimos a hablar de eso Venimos a cotorrear Con nuestro compañero ¿No? Con el mejor Con el súper Mario Gómez ¿Cómo estás, Mario? Es que voy a... Hasta que no digas ¿Cómo estás, güey? Voy a dejar de... ¿Cómo estás? No, no, o sea Más bien tú me vas a... Tú me tienes que decir Bien, ¿no? ¿Estás bien, vieron? ¿Estás bien? Está bien, yo estoy bien Pendejo, órale Ay, ay, ay Sí, es la pinche envidia Lo carcome Pero bueno Ajá, Mario ¿Y qué onda? ¿Qué estamos haciendo? O sea, no entiendes ¿O qué? Sí, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué te importa? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué estamos buscando tú? Yo nada Chismoso Aquí estoy bien ¿Qué le estás chismoso? No, estoy coyito Cotorreando aquí con la raza Cable, bien Es que... La envidia La envidia, cuál La acabada Lo quiero mucho Mirenlo Miren cómo me... Cómo quiero Es un enano También, estoy necesario Pero mírenlo Miren a dónde me llega el... 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 Ajá Sí, sí, ¿te vieron? Ay, 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 madriza Pues sí, Mario, ¿cómo estás? O sea, ya van como cuatro veces ¿Eres idiota o qué? ¿Cómo estás, Mario? Si no es parabólica la pinche cámara ¿Para qué hay que hacer? ¿Cómo estás, Mario? ¿Qué pasa? ¿Qué onda, Mario? Ah, Mario, güey Ajá Sí, ¿cómo estás? Ah, sí, explícanos ¿Qué te pasó allí, Mario? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Estoy dando con un pendejo De mentira que con el dedo Contega, Marillo Ajá ¿Para qué cambia la cámara, güey? Porque, pues, no Cállese Pero ya, explícanos ¿Qué onda? Es que, bueno Yo les voy a explicar tantito Porque Mario aquí anda un poco Imperactivo, ¿no? Es que trae sueño Y no se quiere dormir Ok, lo que pasa Es que aquí el compañero Mario Estaba trabajando, ¿no? En sus labores Pues de trabajo Y él dijo Ok, voy a Voy a Estaba haciendo un guardofán Y le estaba poniendo una defensa Algo así, ¿no? Digo, sí, ¿qué, güey? Estaba haciendo una defensa Entonces metió Bueno, mira Es una demostración gráfica De lo que estaba haciendo Él, obviamente, aquí hay defensa, ¿no? Supongamos que esto Hay una defensa hasta aquí Y va así Bueno, Mario Obvió la tolva Puso un chilillo por aquí Agarró el taladro Puso el dedo Se le fue Y tras Se rebanó el dedo Ay, pobrecito ¿Sí, no, Mario? Qué pendejos Escuchó eso Sí, pues es lo que pasó ¿Qué pasó, güey? Pues no sé A ver, explícanos A tu A como lo viviste ¿Qué fue lo que pasó? Larga verga La gente está La gente le quiere saber ¿Quiere quién? Lo necesita I need ¿A qué? Bueno, no yo Pero ellos I need I need Imbécil Escuche, escuche Crezca Ok, ajá Decías Rápido Pinche Ok ¿Qué quiere que te explique Ya lo explicaste tú? Hazte, güey Es que no estás cooperando, Mario Échale ganas al blog, mijo Que se vea la belleza ¿Por qué lloras? Que tú llores así Bueno, ya rápido ¿Qué anda? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás, Mario? Ah, eres un pendejo Tú, la gente O sea, ¿cómo estás, Mario? Bien, güey, ya A chingar Ok Date innecesario de la vida El compañero Mario y yo Ya llevamos ¿Cuándo? ¿Tres años? Dos Tres años de conocernos Y la neta Pues yo quiero mucho A este carnal Y él me quiere a mí ¿Sí o no, Mario? Qué perga Y así Nosotros nos arreglamos De esta manera Y así nos vamos a arreglar Y así está el baile ¿Sí o no? ¿Cuál baile? ¿Cómo que la gente arregla? Pues no sé, pero pues es que así está No, él dice No vamos a arreglar O sea, soy imbécil ¿Cómo les digo? Él es la definición de envidia Si buscan envidia Sale este güey ahí Así Después de eso Así sale Perfecto Y así nos arreglamos Nosotros Y así estamos en este Necesario Bueno, no No, no No es necesario ¿Qué estás haciendo, Mario? ¿Qué estás? ¿Qué estás haciendo? Cállate Ya los Te explica Ay, ay, qué Ay, qué Qué pendejo ¿Pero qué estás haciendo, Mario? Jugando Como Lego Ok, ¿por qué está esta pisa de esta puerta? Que me importa Ok Eh, ¿qué estás haciendo con ese foquito? Me importa Ok ¿Y para qué todas estas herramientas? Le respondo Ya sabe que No, pues a ver Díganos Para estar seguros ¿Qué le importa? Ay, a huevo la tiene Bueno, total ¿Qué nos puedes decir Este automóvil, no? ¿Para qué vino el cliente O clienta? O clientes O clientas Ah, es que venía por un rayoncito Oh, venía por un rayoncito A ver, ¿cuál rayoncito? Ya nos da el rayoncito Oh, no Hiciste Oh, este pequeño rayón Ok Sí Está muy leve esta cosa Vino como que Ya la descompusiste, ¿verdad? Porque no la puedes cerrar Yo creo que voy a ver ahorita Ah, mira No la puedes cerrar Que te mandaron a reparar el rayon Ya rompiste la puerta Vamos a apagar el compresor Porque está haciendo mucho ruido Trato innecesario Que a lo mejor no sepan El compresor se apaga de aquí Listo, apagado Cerramos esta cosa Y pues cerramos esta madre Bueno, porque pues No acudimos que esté tirando aire ¿Para qué queremos el aire? Si nadie lo va a estar usando el aire Sacan porque pues Ni modo de usar el aire Pues ¿Para qué queremos aire? Pues no queremos aire Pues ¿Para qué queremos el aire? Porque el aire no lo ocupamos Y así está el baile Y bueno ¿Cómo estás, Mario? Él es Mario El increíble Gómez 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 A mí me vale madre todo eso Y aquí andamos al millón ¿Sí o no? Pendejo Así andamos Puro Sinaloa, padrino ¿Puro Sinaloa? No sé, güey, no sé La raza ¿Qué te dicen ahora? La gente mensa eso dice, güey Puro Sinaloa, gente O algo así, güey Puro Sinaloa Yo me estoy acá Metiendo a la cultura De los pende Bueno, Mario ¿Qué onda? Ah, mira A ver, explícanos Ah, amigo Explícanos el dilema, güey De que por qué Valió, verga, amigo Sí, pero explica, güey Rápido, rápido Chingada madre A ver, rápido Ah, amigo Rápido, amigo Cállate la verga Está durísimo Si ocupas fuerza Aquí está mi brazo No, dije fuerza No chaqueta Tú tampoco puedes Así que cállate el hocico Cállate ¿Qué te dice verga Trae usted? Oye, ya, güey Rápido Ya, cancela No, pues es que No está saliendo bien Como quiero, güey No está teniendo La energía de siempre Pues no sé, güey Pero no, 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 no Bueno, gente Bueno No sé, este vlog No está saliendo De lo así De lo wow, wow Como quisiera La neta O sea Les voy a ser sincero No tengo energía No siento la La vibra, ¿no? De los vídeos Vayan, ahorita No ando con energía Al 100% Como ya ven Que en los otros videos Como ¿Qué onda, raza? ¿Cómo andamos? Y fum, fum, fum Mi bestia, ¿no? Pero ahorita no No sé por qué No, no Pues no No más no No se me da Mándeme No, güey Muchísimas gracias Ya comí Ay, siempre me dices lo mismo Pero bueno No sé por qué No tengo Las energías En este video No sé si es el día Es sábado, ¿verdad? Pero no Ya he grabado en sábados Pero hoy no tengo Nuestra que no tengo Energía No, porque tengo La gente me lo pide No me mojes Hijo de tu madre ¿Por qué no te mojas La cara? A ver Pendejo, güey Oye, Mario, ven Tantito, tantito Tantito, tantito Rápido, rápido, rápido Ven rápido, ven rápido Ven rápido Ven rápido, ven rápido Ven rápido, ven rápido Bueno, voy yo Ahí quédate Como ya sé que te vas a ir a meter, güey Despide el video mínimo Ya te vas Ya te vas Mínimo Despide A la rueda A la rueda De San Miguel Oye, man Por aquí dientes Bueno, Mario Para este video ¿Qué onda? ¿Qué puedes decir? Adiós Hasta Muchas felicidades Adiós Adiós Ya, ya Déjate comer Ese, güey Ese Es la bestia ¿De mí se acuerdan? ¿De mí se acuerdan? No te estoy grabando No te estoy grabando No te estoy grabando No te estoy Ahora sí Ay, no Este pobre Ah, sí, mira Por ahí voy a pasar Ah, sí, mira Por ahí fue también Y ustedes dirán ¿Por qué no cierro las puertas? Porque no puedo Porque pues no Le voy a mover el jale A los que están trabajando ahí Pero eso no la cierro O sea No sean tontos, mijo Y bueno 12 minutos de video Creo que es más que suficiente Nunca es suficiente Para mí Tin, tin, tin ¿No? O Y ya saben pues Dato innecesario Pero Pero qué, güey No sé, amigos La verdad no No tengo la energía No me siento con ánimos Aunque No sé por qué grabo, ¿verdad? Realmente Si no tengo ánimos No debería de grabar Pero ¿Qué demonios traigo aquí? ¿Qué? Carajo Bueno Total Como les decía Vamos a despedir este video Este video está bien y necesario Y ¿Qué les puedo decir? Cuídense Los aprecio mucho Tomás soy yo Y dos personas más Que creo que vienen estas cosas Pero Los hago Lo hago de todo corazón Ya saben Cuídense Los quiero Los llevo en el Cora Y Sobre todo No sé Realmente ya no Se me nota que no tengo El entusiasmo Asmo A diario Yo rezaba Aba Balanceaba Este video va a ser tan estúpido No lo quiero terminar Este se quiere seguir lavando No lo quiero terminar Quiero seguir Creando contenido No sé para qué Pero Este es hasta el baile Y así nos arreglamos Y se preguntará ¿Qué? Nada de preguntar Nada de problema Un hueso ¿Eh? Uy Me había emocionado Pensé que me traías un hueso A mí No Hay un hueso Para ti No tengo hambre Pura bronca hermano Bueno Gracias por ver este video Cuídense Y Y nos vemos en la próxima ¿Quieres salir el video? Sí ¿Seguro? Lo voy a subir Este si lo subo ¿Eh? ¿Quién soy tu compa? ¿Quién te lo vas a presentar? No voy a decir No he dicho tu nombre No lo veas ¿Seguro? Porque luego me dijiste No No quiero que subas Este video Porque salgo mi cara Y no sé qué Soy hot Y la madre No lo verga Ok Bueno Aquí está El que me limpia las botas Con orgullo Con orgullo Con orgullo Te lo limpio Es todo Felicidades De nada Gracias Y bueno Gracias por ver este video Cuídense Y Y ¿Y qué más? Y ya cortale ¿No mijo? Bueno pues Ya saben raza El gran Despido Despido Saludo Despido Despedido No tengo ni fucking idea Pero bueno Hay los vidrios raza ¿Qué más? ¿Qué más?